Estaba la calle con barro, pocos días estaba seca, sí señor, más que una avenida, era una aldea, allí todos se conocían, del más joven al más mayor. Por no tener, no tenían ni iglesia, se empeñaron en tenerla, y la tuvieron, cómo no. Los primeros oficios fueron en un garaje y en una bodega, hasta que San Francisco Javier se levantó. Aún pasaba la machacadora alisando el barrio, dejándolo como una carretera. Era el privilegio de tener en ella los almacenes de obras públicas. Para los niños, aquella maniobra era una fiesta, para los vecinos, toda una consideración. Los chicos desfilábamos detrás de la máquina como si fuera el tren, y todos nosotros, un solo vagón. Llegaron los tiempos de hacer casas nuevas, levantaron edificios con ascensor, pronto asfaltaron, hicieron aparcamientos y nuevas aceras. Ya no se podía jugar al fútbol, como antes con el balón. Pero en las ventaninas, con una pelota pequeña, encontraron la solución. Jugaban también a chiquilitrón de cría, a la peonza, al escondite, a los mexicanos, a las chapas, o a hacer pizzias. Eso, los chicos. Las chicas, dependiendo de la edad, a pío campo, a la queda, a la comba, a la goma, o a las muñecas. Incluso al cascallo. Cosas de aquella generación. Pero dejaron el fútbol y todas esas monserras, para ocupar algunos puntos de concentración. Primero fueron las ventaninas, y en algún portal las escaleras. Pero el punto que tuvo más consideración, fue la esquina de Torrelavega, con comandante Janariz. Allí estaba el bastión. Lo denominaban les Barrines, porque había una valla con barras de hierro de protección, para guardar el foso de la casa que tenía viviendas en el sótano. Allí se establecían debates, llegaban chicos de todo alrededor, y hasta algunos, desde lejos, en moto. Como se ha de suponer, cosas de la evolución. De aquella se llevaban los vaqueros de campana, los cuellos largos, como los pelos. Se pasaban horas y horas en aquella baranda, y no era una banda, más bien todo un congreso de chavales que se concentraban para charlar, reír o cantar alguna canción. Allí van tomando relevo cada nueva hornada, hasta que tiraron aquella casa, y el foso se cubrió. Hoy, otro edificio se levanta, y ampliaron la acera, ¿cómo no? Esta es la historia de una calle ancha. Los nombres de los vecinos, ahora, no lo sé yo. Aunque supongo que todos aquellos recuerdan sus hazañas. Los de ahora, seguro que no. Poesía titulada Les Barrines, de Luis Romero del Cueto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!